Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos videito nuevo. Hoy el video es buscando pieza para mi auto. Ya yo llevo unos añitos sin darle un buen mantenimiento. Y contando con que este auto anteriormente estuvo en la renta y como se encuentran muchas calles y los baches y todo esto, bueno, pues bastante bien ha estado. Pero sí, ya tengo que hacerle cambio de algunas piezas y voy a tratar de ver si las puedo encontrar. Estas piezas son como los motivadores, los yoki, le voy a hacer cambio de aceite, voy a buscar también a ver si le puedo cambiar las luces. Bueno, una serie de cosas que se me han venido presentando durante todo este tiempo que no le da un buen mantenimiento a mi auto. Y yo considero que el auto, a pesar de todo, bueno, está bastante bien. Pero hoy voy a salir a buscar las piezas a ver qué encuentro. Me los llevo conmigo para que puedan ver qué es lo que hay en todas estas tiendas. Quiero ir al Tángana, también voy a ir a la Garelías Paseo, también voy a ir a Fábrica, ahí en Luyanó, a ver qué encontramos. Like, mis amores, suscríbanse a mi canal que esto ayuda mucho. Me lo voy a ir a la Garelías Paseo. ¡Suscríbete! ¿Tú quieres tirarle el foto? No, quiero grabar. ¿Tú sabes que me hacía falta preguntarle al mecánico? No, no. ¿Tú quieres? Necesito gasolina. ¿Qué podemos hacer? ¿Eso no me lo pidieron? El aceite que hay es ese, ¿no? A ver, mira. 20 dólares, 50. Muchacho. ¡Veos! ¡Veos! Ya esto no me hacía. ¡Veos! No me hacía... ¡No me hacía. ¡Ya! Tiene Andes. ¡Veos! y 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